¿Nos? ¿Maru de nada? No, no, no ¿Maru de nada? No, no ¿Maru de nada? No ¿Maru de? No, no ¿Yes, yes, yes? No, no, no ¿Yes, yes, yes? ¿Maru? No ¿No? ¿Maru? No ¿Maru de nada? No, no, no ¿Maru de nada? No, no, no ¿Yes, yes, yes? ¿Verdad? No, no. Yeah.